muy buenas tardes muy buenas tardes a vosotros estoy aquí ahora yo voy a dar a vosotros que nos fallece aquí en el palacio de Guzarnia venga a vosotros primero me voy a ser por vosotros más recibió de pasión muy algo y yo voy a ser aquí muy muy bien a vosotros y vosotros mi compañería ¡oye! ¡om! 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 ¡com! 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 Gracias por ver el video 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 que después el cine va a depositar la coroa de flores. Nos vemos en el mundo. Un abrazo.